En 1966, Javier Solís se encontraba tapado de trabajo entre giras y el rodaje de Juan Pistolas. La voz de Terciopelo tenía piedras en la vesícula, pero no se las trataba como debía, pues estaba en contra de la medicina tradicional, lo cual lo llevaba a atenderse solo con médicos homeópatas. Al parecer intentaron curarle la vesícula durante varios años con chochitos, es decir, glóbulos dulces de color blanco. El 12 de abril de ese mismo año, Javier movió una pesada caja de rifles y su vesícula biliar explotó. Fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Elena donde lo operó el Dr. Francisco Subiría. Solís solo aceptó la intervención médica luego de que le mostraran una radiografía donde se visualizaban todas las piedras que tenía en el estómago. La operación salió bien, pero el estado del cantante no era el mejor. El hospital publicó la noticia y así fue como se enteraron tanto sus fanáticos como las personas importantes de su vida. En el medio del momento crítico, aparecieron en el hospital no una, sino dos esposas de Javier Solís. Ambas se encontraron cara a cara con la verdad. Compartían el mismo marido. Sin embargo, la riña no fue con él, sino entre ellas, que se disputaron quién debía cuidarlo en ese delicado momento. Javier les pidió reiteradas veces que cesaran su trifulca, pero las mujeres no hicieron caso. Así es, un momento terrible se aproximaba para la música mexicana. Pero antes de hablar de los misterios que ocurrieron en esos días de hospital, concentrémonos por un momento en su increíble vida. La vida de quien conformó la trinidad de los máximos exponentes del bolero ranchero, junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. La vida de quien cosechó fama alrededor del mundo llegando a grabar un total de 379 canciones, más de 70 discos, 29 de ellos de larga duración y alrededor de 30 películas en la época del cine de oro de México. Sí, todo eso y mucho más, junto con algunos enigmas y misterios sobre su muerte, son los que nuestro locutor, Franco Patiño, les estará contando a lo largo de todo este video. Por eso, a continuación, préstenle mucha atención, por favor. Y bien, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo, más específicamente hasta 1945. Para aquellos momentos, Gabriel, como se llamaba en ese entonces, se crió entre el cine y los clubes de boxeo. Esto último se debió principalmente a que quiso buscar una forma de enfrentarse a quienes se burlaban de él por su baja estatura. Sin embargo, lo que mejor hacía era cantar. Tuvo una buena relación con sus cinco hermanos adoptivos y también con sus tíos. Sin embargo, ha declarado públicamente que jamás pudo sanar la herida que le dejó el abandono de sus padres. Ah, sí, me pasé por alto ese pequeño detalle de la historia. Y es que cuando era un niño de tan solo nueve meses, sus padres lo abandonaron y quedó a cargo de sus tíos. Pero bien, pese a todo, ya para 1941, cuando tenía 10 años, llegó a la vida de Gabriel otra tragedia. Y es que su amada tía falleció. Esto complicó la situación económica de la familia, lo cual llevó al niño a abandonar el colegio y comenzar a trabajar. Lo bueno es que siempre se dio maña para muchas cosas. Por ende, en los años que siguieron a la muerte de su tía, se desempeñó como recolector de huesos y vidrios, cargador de canastas en el mercado, lavador de automóviles, panadero y finalmente carnicero. Además, el joven pasaba todo su tiempo libre abocado a los deportes. Fue beisbolista, futbolista y hasta boxeador. Para cuando llegó a la adolescencia, su sueño era ir a las grandes ligas. Incluso llegó a mantener una gran amistad con El Santo, uno de los más famosos luchadores de México. Pero su posible carrera duró poco, ya que luego de una pelea, terminó con una ceja y una oreja abiertas y su tío le puso el freno para siempre. Si bien esto representó una gran tristeza para Gabriel en ese momento, de no haber sucedido, probablemente nos hubiéramos perdido de una de las mejores voces de la historia mexicana. David Lara es el nombre de a quien le debemos hoy tantas alegrías musicales. Y seguramente se estarán preguntando, ¿por qué dije esto que acabo de mencionar? Bueno, simplemente porque el hombre era el dueño de la carnicería La Providencia, donde Gabriel trabajaba. Pero también era un aficionado de la música. De manera que lo escuchó cantar y lo envió sin dudarlo a estudiar con Noé Quintero, que tampoco era cualquier maestro, sino quien le había enseñado al mismísimo Pedro Infante. En el año 1945, Gabriel cambió su nombre por uno artístico, Javier Luquín, y comenzó a cantar en plazas. También fue a varios concursos de ferias en los que recibió su primera paga en el mundo de la música. Sí, un par de zapatos nuevos. Para esa época conoció a Ignacio Reyes, quien le enseñó a tocar la guitarra. Las puertas se le comenzaron a abrir. De manera que empezó a cantar en restaurantes como parte primero del dúo Guadalajara y luego con el denominado El Trío México, hasta que por fin dejó de precisar el sueldo de la carnicería. En 1948, consiguió trabajo en el Teatro Salón Obrero. Sin embargo, no era el cantante de música ranchera que todos hoy conocemos. La verdad es que Javier era un apasionado del tango, pero por políticas de lugar, se abocó al bolero. En el medio de su carrera, que se encontraba firme pero estancada, conoció a Socorro González, quien se convirtió en su primera esposa. Debido a un embarazo no planificado, el 14 de noviembre de 1950, a tan solo un año de estar en pareja, contrajeron matrimonio. Debido a su imitación muy realista de la voz de Pedro Infante, se encontró cada vez más tapado de trabajo. Además de cantante, llegó a ser jefe de pista y animador. Comenzó a cantar en el centro nocturno Guadalajara de noche y con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi. Esto trajo como consecuencia el descuido hacia su familia, ya que no estaba casi nunca en su hogar y mantenía romances con múltiples mujeres. Debido a esto, Socorro tuvo que bautizar a su hija sola. Sin embargo, el matrimonio no se separó, siguieron firme y de esta manera tuvieron una segunda hija. Esta época marcaría un antes y un después en la vida de la voz de Terciopelo. Si bien hay varios rumores de cómo cambió definitivamente su nombre, muchos dicen que debido a que siempre se presentaba como cantante independiente, los mariachis se referían a Javier como el solista. Tomando este chiste, Javier cambió su apellido a Solís. Este cambio fue importante para el joven, ya que quería destruir todo lo que lo aferrara con su identidad pasada, ya que la infancia dura que había tenido lo consternaba. Pero la varita mágica no lo tocaría hasta que comenzó a trabajar en un bar llamado El Azteca. Allí se daría el hecho que catapultaría su carrera y cambiaría su vida para siempre. En 1955, mientras trabajaba en el bar como cantante, apareció por esos lugares el mismísimo Julito Reyes, la primera voz del trío Los Panchos. El hombre escuchó a Javier cantar y no dudó un segundo en arreglarle una audición con Felipe Valdés Leal, quien era el director artístico de discos Columbia, México. No hace falta aclarar que la audición fue más que un éxito y Solís firmó contrato para grabar su primer sencillo aquel mismo año. Sus primeras canciones fueron ¿Por qué negar? y ¿Qué te importa? El sencillo obtuvo éxito en el interior de México y gracias a ello, Solís fue contratado formalmente por la disquera el 15 de enero de 1956. Se dice que como parte de este trato, Javier entregó la cinta que contenía los temas antes mencionados y la compañía la archivó por varios años, dándolos a conocer años después de su fallecimiento. En 1957 sucedió un hecho que conmocionó a todo México y marcó un antes y un después en la carrera de Solís, el fallecimiento de Pedro Infante. El día del funeral, Javier se subió a la cripta del cementerio a entonar la ranchera, grito prisionero, como buen fanático e imitador que era. Si bien esto le sumó fama a Solís, la realidad es que el público no necesitaba otro Pedro Infante, querían algo nuevo. De manera que Solís continuó haciendo presentaciones en el bar azteca y también en un espacio de la emisora mexicana Xeo. El 5 de septiembre de 1957 recibió su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo. Como consecuencia, grabó su primer álbum, Javier Solís, volumen 1, añadiendo a las canciones de su disco sencillo seis canciones más. Con la fama iniciaron los interrogantes en torno a su vida privada, pues en un relato de Javier se aseguró que su nacimiento ocurrió en el estado mexicano de Sonora, lo cual desmintieron las investigaciones periodísticas posteriores. Al parecer Solís decía que había nacido allí debido a que practicaba la religión yaqui del pueblo originario de Sonora. Pero bien, a pesar de cualquier rumor, en 1959, tras varios consejos de Felipe Valdés, Solís dejó de imitar para siempre a Pedro Infante para comenzar a cantar en su propio estilo. Así fue que grabó la canción Llorarás, Llorarás, que formó parte del álbum del mismo título y se consagró definitivamente como un artista de renombre a nivel mundial. En junio de ese mismo año lanzó su primera gira internacional cantando en los Estados Unidos, Centro y Suramérica, lo que llevó a presentarse en lugares como Million Dollar, Puerto Rico y el Teatro Liceum. Sí, Javier Solís estaba en lo más alto de su carrera. Se diría que no podía ascender más, pero su fama lo llevaría hacia nuevas direcciones. El año 1960 estuvo lleno de logros para Javier. Por un lado, pudo cumplir su sueño de niño y protagonizar su primera película titulada El Norteño, con Antonio y Luz María Aguilar. Aquel mismo año grabó cuatro largometrajes más, entre los que se encontraba la inolvidable Tres Balas Perdidas, donde compartió pantalla con actrices de la talla de Rosita Quintana y María Victoria Cervantes. Además, con el tiempo incursionó en la banda sonora de películas grabando canciones como Perdóname mi vida, Esta tristeza mía y México lindo y querido. Pero consagrarse como actor en la época de oro del cine nacional no fue suficiente. Aquel mismo año, la voz de Terciopelo conoció a la voz. Sí, el mismísimo Frank Sinatra sentía una admiración que era mutua por el cantante mexicano y tuvieron un encuentro mientras este último grababa su disco Javier Solís en Nueva York. Hasta se tomaron una fotografía juntos. En 1965 lanzó su disco Sombras con el tema homónimo. Rompió todos los récords de ventas anteriores de la compañía discográfica. Recibió una medalla por sus logros como cantante y por sus altas ventas. Y es que sí, el Señor de la Sombra, como ahora habían comenzado a llamarlo, se posicionó como un grande entre los grandes. Ese mismo año se dio una gran revelación para todos los fanáticos del cantante. Solís sacó su disco titulado Payaso, donde mostró una cara que nadie conocía de él. Resulta que durante sus años de fama como cantante, la voz de Terciopelo se había estado maquillando toda la cara, disfrazando con una peluca y un traje para actuar de incógnito en teatros, carpas y clubes nocturnos como nada más y nada menos que un payaso. Solís, desde muy joven, se dio cuenta que se identificaba con la forma en que los payasos representaban lo trágica y graciosa que podía ser la vida, por lo cual actuar como uno se había vuelto su vía de escape emocional. Además, veía esto como un contraste a su personaje enamoradizo que había formado en los escenarios como cantante. Incluso llegó a develar que de no ser músico, se habría dedicado completamente a esta profesión. Pero por cómo se dieron los hechos, tuvo que quedar reducido a un pasatiempo. Sin embargo, el rey del bolero no se conformaba con poco, por ende buscó presentarse en los circos más importantes del país. Fue así como logró llegar al Circo Ataide. Allí se dedicó a ofrecer todos los años una función especial para los miembros de la Asociación Nacional de Actores, quienes no supieron que Javier era uno de los payasos estelares hasta el lanzamiento del álbum ya mencionado. Según compartió la familia de circenses, en aquella época, Solís llegaba de improviso y pedía que se le hicieran un espacio en las funciones del día para poder salir al escenario con alguna rutina, la cual a veces no estaba ni planeada. Asimismo, en muchas ocasiones organizó piezas especiales y gratuitas para familias que no tenían los recursos necesarios para pagar una entrada al circo. Realmente, era un hombre que ponía su corazón en todo lo que hacía. Tristemente, pocos fanáticos lograrían verlo actuar luego de que se revelara este secreto, ya que tan solo un año después del lanzamiento del disco, ocurrió el terrible final. Como ya dijimos al principio del video, su vesícula explotó y finalmente el 19 de abril, a las 5.45 de la mañana, a sus cortos 34 años de edad, el rey del bolero ranchero partió de este mundo para siempre. Aquella mañana, y como si se tratase de una película, se incorporó de la cama, dijo, Dios mío, y falleció. La muerte fue provocada por un desequilibrio electrolítico, alteración que también le provocó problemas cardíacos y que fue producida por la colesistectomía a la que se sometió. Sin embargo, pese a todo lo que se dijo, había muchas incógnitas sobre su fallecimiento. Si bien ninguna es la teoría oficial, rondan varias historias sobre qué fue lo que le pasó a la voz de Terciopelo. La versión más conocida es que Solís tenía afición a comer hielo y lo había hecho aún cuando el médico le había indicado que eso podía traerle complicaciones tras la operación. También llegó a resonar que Javier había ingerido agua con limón, cansado de las indicaciones de los médicos y decidido a morir. El cantante habría dicho en varias ocasiones que quería partir joven, además de que extrañamente había apurado la grabación de un álbum tributo que planeaba lanzar. Según fuentes cercanas, antes de su muerte dijo, que me rieguen con mucha agua mi tumba. Sé que me voy a morir. Esto no tiene remedio. Además, luego de su fallecimiento, el doctor habría aclarado que con el corazón no contaban, haciendo referencia a la muerte por el paro cardíaco. Sin embargo, la historia del hospital tiene varios baches. Por un lado, se supo después del fallecimiento que el doctor Subiría no tenía título de cirujano. Y como si fuera poco en esa misma línea, sus esposas afirmaron que luego de la operación, Solís tenía permitido consumir líquidos. Incluso para el 18 de abril, Javier ya tomaba agua y jugo de manzana. A todo esto se suma el impresionante hecho de que desapareció misteriosamente el expediente médico. Y esto jamás fue investigado. Pero otra teoría salió a la luz tiempo después. Una escandalosa teoría con fuertes involucrados. Aparentemente, antes de su fallecimiento, el actor casamentero habría comenzado a salir con Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Si bien ella a veces lo acompañaba a eventos, nunca blanquearon nada al ojo público. El problema era que en aquel entonces, la famosa actriz también mantenía una relación con un importante político, quien era muy controlador y la había mandado a vigilar. Así fue como no tardó en enterarse que la intérprete y el cantante mantenían una relación en secreto. Javier habría sido amenazado en más de dos ocasiones por el equipo de seguridad de dicho político. Pero el actor no hizo caso y siguió frecuentando lugares con Serrano. Una noche, ambos asistieron a una fiesta. Se dice que Solís habría recibido una fuerte golpiza, principalmente en la zona del estómago. Los matones lo dejaron inconsciente y fue ingresado al hospital con daños severos no recuperables que se sumaron a los problemas que ya tenía en la vesícula. Los celos y el poder de un político se habría encargado a una de las voces más importantes de la historia de México y el mundo. Sin embargo, es al día de hoy que esta historia no se ha podido comprobar del todo y la verdadera razón de la muerte del rey del bolero sigue entre sombras. Al publicarse la noticia de la muerte del cantante, fanáticos de todo el mundo se vieron fuertemente conmocionados. En la ciudad de Lima, por ejemplo, dos jóvenes intentaron cruzar la calle con el semáforo en rojo para suicidarse, siendo salvadas por unos transeúntes. Miles de colegialas en México usaron ropa de luto en vez de uniforme para asistir a la escuela y caminaron llorando. Las disqueras agotaron sus discos. La radio Excel develó su deceso publicando un apartado lamentando su muerte e invitando al público a ser parte del cortejo. Sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín en la sección especial de actores de La Anda con la Virgen de Guadalupe como si estuviera resguardando su tumba. Desde temprano llegaron cientos de personas para despedir al cantante. Los fanáticos estaban tan desesperados por ver su tumba que se treparon y forcejearon las entradas maltratando otras tumbas en el camino. Cuando los granaderos lograron calmar a la muchedumbre, se entonaron canciones del intérprete. Las disqueras no dudaron en sacar ventaja de la situación y apuraron el lanzamiento de sus dos últimos discos, Javier Solís con Orquesta y Vida de Bohemio. A las pistas grabadas le añadieron versos escritos por Ángel Rivera y el actor Guillermo Portillo Acosta. Y sí, como era de esperar, las ventas explotaron. También se lanzó el mismo día de su muerte, Y Todavía te quiero, que fue el último disco que grabó el cantante antes de fallecer. Este contenía la célebre canción Amigo Organillero. Tristemente se rumorea que fue un mal augurio debido a que la canción hace referencia a la muerte. Incluso el escritor Rafael Carrión decía preocupado que su canción lo había llevado a la tumba y estaba indignado por la decisión de sacarlo a la venta mientras velaban sus restos. Pero las discográficas no fueron el único problema. La realidad es que el mismo día de su muerte comenzaron a aparecer mujeres que aseguraban ser esposas de la voz de terciopelo e incluso tener hijos con su sangre. Y sí, como imaginan, todo era un caos y todo el mundo al parecer quería colgarse de él para verse beneficiado económicamente hablando. De modo que descaradamente también apareció en escena su madre biológica. Sí, la que lo había abandonado cuando él tenía sólo nueve meses. Pero Solís no había dejado ningún testamento. Sólo cuatro de los matrimonios fueron confirmados. Al parecer el cantante se había casado en reiteradas ocasiones, siempre utilizando nombres falsos que hicieron difícil demostrar la veracidad de las actas. Incluso, en una de las ocasiones optó por una boda Jackie para no hacerlo por medios legales. Al parecer habría conquistado a varias de sus primeras esposas diciéndoles que era soltero, conviviendo en diferentes casas con cada una, incluso cuando se encontraba en la pobreza. Posteriormente, ya cuando era famoso habría negado en múltiples ocasiones tener otras mujeres, a pesar de que a sus parejas les llegaban mensajes anónimos diciéndoles la verdad. Después de muchos trámites, los herederos principales terminaron siendo sus hijas Camelia y Fabiola, que tuvo con Socorro, su primera pareja, y Gabriela y Gabriel de la segunda. En total habría tenido alrededor de nueve hijos, aunque el número exacto nunca fue confirmado. Un dato curioso es que Gabriel sigue los pasos de su padre y muchos fanáticos aseguran que ha heredado su voz. Y por si todo esto no fuera poco, el cantante Vicente Fernández, quien había sido rechazado reiteradas veces por las disqueras debido a su parecido con el rey del bolero, aprovechó su ausencia para ascender al estrellato. Algo que te recomiendo ver sobre la vida y la muerte de Vicente Fernández, video, que está en este mismo canal. Pero bien, en conclusión, mucho se hizo después del fallecimiento del cantante para obtener dinero a su costa, pero poco para saber qué fue lo que sucedió realmente en sus últimos meses de vida. La muerte de Javier Solís sigue siendo al día de hoy un misterio. El lado bueno de esta historia es que él vive en la gente a través de su música, sus películas y como representante no solo del bolero ranchero, sino también de toda una generación que lo vio brillar. Solo queda recordarlo como sus apodos bien lo describían. La voz de Terciopelo, la voz sin mancha, el yaqui romántico, el señor de Sombras y una de las mejores voces de México. Hasta siempre, Javier Solís. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Muy bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. Chau.